Hola a todos, bienvenidas, yo soy Tita, gracias por estar aquí El día de hoy les traigo este video de mis productos favoritos del mes de abril Ojalá y que les guste, que les encante El único propósito de este video es de que ustedes conozcan nuevos productos Comentarles yo si me gustaron, si me funcionaron Y ese es el propósito de este video Déjenme comenzar con el skin care Se acercan los años, los signos del envejecimiento Poros abiertos, textura, resequedad a veces, mucha grasa Y bueno, nos obligan a tener una rutina de skin care Y a hoy quiero recomendarles varias cositas que a mi me han estado funcionando Quiero recomendarles estos productos Estos jaboncitos son de la marca Drunk Elephant Cuestan $22 dólares La primera vez que yo los había comprado costaban $20 dólares Ya subieron un poquito Tamaño de ellos, regulares más o menos así, cuesta $28 dólares Este es como que una muestrita Pero para probarlos están súper bien Este jabón es para todo tipo de personas Pero si tú eres una persona que tiene como que mucho acné Te los súper súper recomiendo Yo tengo alrededor de 6 meses utilizándolo Y ha sido una gran diferencia en mi rostro Realmente cuando no los estoy utilizando Siento una diferencia Mi piel se mira maltratada Se mira deshidratada Se mira seca Con muchísima textura Y eso la verdad que a nadie nos gusta Y más si estamos aquí haciendo videos Cuestan solamente $22 dólares estos jaboncitos Este es el de día Está hecho de bambú Y tiene como un tipo de exfoliante Al estarlo aplicando en nuestro rostro Vamos a dar unos pequeños masajitos Exfolia la piel La deja súper suavecita Este blanco que está por aquí es el de noche Está hecho de blueberries y de miel A mí me gusta dejarme estos jaboncitos Los dos Unos dos minutos en mi rostro Sin tocármelo Solamente hago como que poquita espuma Y después me lo retiro Siento una gran gran diferencia Al estar utilizando estos jaboncitos De la marca Drunk Elephant de Veras que se los súper recomiendo Díganme si ustedes han probado esta marca Y en especial estos jabones Que son fenomenal Bueno, otro producto que también les quiero súper recomendar Y tengo alrededor 8 meses Estarlos utilizando Ya llevo 3 que me termino Estos son unos aceititos Unos serums Que son para el rostro Contienen colágeno y botox Que esto es la maravilla completa Por supuesto Si estamos cuidando nuestro rostro Y también estamos incluyendo este serum Vamos a ver una gran diferencia La rutina mía es estarlo utilizando En la noche y en la mañana Es un aceite, un serum Pero nada que ver de grasoso Es un humectante para el rostro Un poquito seco diría yo Yo cuando me lo estoy aplicando Luego, luego se me empieza como a secar Eso me gusta Cuando se me seca Quiere decir que ya viene mi siguiente crema Este es un serum que de veras Se los súper recomiendo Yo estoy súper amada Esclavizada, enganchada Con esta marca Que es Aloe Harris Es una marca que me ha súper encantado También mi amiga de ahí dese afuera Me lo estuvo súper metiendo por los ojos Y se lo agradezco Este tiene un precio de $22 Que si tú tienes muchas impurezas en el rostro Puntitos negros Este te va a ayudar un montón Bueno, ahora vamos a continuar Con un sellador de maquillaje Este es de la marca Elle Dice que contiene a coco Y también aceite de argán Le deja el rostro súper bonito Súper pulidito el maquillaje Se mira sano Se mira un poquito de glow Sin mirarse brilloso el rostro Este es un sellador de maquillaje Que se siente súper ligerito al rostro Se siente refrescante Siempre lo estoy utilizando Díganme quién lo tiene Les gusta Les encanta Y bueno, continuando Quiero enseñarles Este primer Es de la marca Elle Es un primer matificante Es de la misma línea De este que tengo por aquí Es un primer Que me gusta mucho Como deja Lo que es la base de maquillaje Aunque yo las bases de maquillaje Tengo que utilizarles Que sean acabado mate Para que me dé un mejor resultado Ahora que viene el verano La piel se pone súper grasosa Sudamos Transpiramos Y la verdad que probamos de todo Probamos polvos translúcidos Probamos la leche de magnesio Ahorita no estoy haciendo Como que tanto calor Entonces digo que me gusta No sé cuando vaya a ser Demasiado calor Si realmente me va a estar funcionando Este es un primer Súper cremosito Rellena súper bien Los poros Se siente Muy suavecita la piel Y me encanta muchísimo Este tiene un precio Económico también De 10 dólares Bueno, ahora continuando Con la base Quiero enseñarles Esta base de farmacia Es de la marca Maybelline De la línea Super Stay Me parece que ellos ya habían sacado Antes lo que es esta base De maquillaje Y ahora la sacaron Modificada La comparan mucho Con la de Fenty Beauty Y con la de Huda Beauty Yo estoy utilizando El tono 128 Es una base de alta cobertura En especial A mí me gusta estar utilizando Esta base Con la esponjita húmeda Para que quede una alta cobertura Es una base que tarda Un poquitito para secar Es un poquito difícil Encontrar el tono Porque creo que son 10 tonos solamente En esta versión A mí me queda Un poquitito Amarillita Pero bueno Ya con los polvos Y todas esas cosas El contorno Yo creo que se empareja Un poquito más Lo que es el tono Es una base que es de farmacia Súper económica La puedes encontrar Desde 8 dólares con 90 centavos Hasta 13 dólares En Ulta Es donde más cara La vas a encontrar Me parece que como 12.99 Es una base que ha sido Una de mis súper favoritas Bueno Un corrector que quiero recomendarles Que ha sido uno de mis Súper favoritos Y les tengo un sorteo Es este de la marca Este tiene un precio De 5 dólares Este tiene un precio De 27 dólares Ahí les encargo Prueben cosas económicas Es un corrector Súper cubriente Súper cremosito Tiene una alta cobertura Este corrector Es en el tono Miriam Sam Es un corrector Con bastante Bastante producto Y la brocha A muchas personas Puede que no les guste Esta brocha Porque está como que Muy chonky Cuesta 5 dólares Yo estuve utilizando El tono Sam Miriam Me encanta muchísimo La tonalidad Para estar iluminando Lo que son Debajo del contorno El puente de la nariz Aquí debajo De mis mejillas Ha sido un corrector Uno de mis súper favoritos Y déjenme decirles Que yo amo Que es este de It Cosmetics Este de Charm Este de Maybelline Tengo este de Morphe Que lo amo El de Wet n Wild Por ahí tengo el de Nars Son correctores Que me encantan Que amo muchos Pero definitivamente Este ha sido Uno de mis súper favoritos Otra cosa Que también ha sido Una de mis súper favoritas Y también se las voy a regalar En un sorteo Es este polvo suelto Es de la marca Wet n Wild Es en la tonalidad Banana Esta sirve Para hornear Nuestro rostro Para matificar Nuestro rostro Para estar definiendo Lo que son nuestras facciones Es un polvo de farmacia Un polvo súper económico Cuesta Yo creo que no más De 8 dólares Está súper enorme Gigante O sea me encanta Bueno ahora quiero enseñarles Esta paleta Es de la marca Morphe Es la 35 OM Es una de mis paletas favoritas La volví a utilizar Y de veras Y cada que la utilizo Me encanta Si tú eres de ese tipo de personas Que te encanta Hacerte maquillajes No muy marcados No eres como una pro Del maquillaje Pero te gusta maquillarte Algunas sombras de Morphe Si tienden a ser Como que un poquito Polvorositas Pero de ahí en fuera En nada Son muy pigmentadas Me encantan Tengo casi Toda la colección De estas paletas Grandes de Morphe Y casi todas Se parecen Me atrevo a decir Que casi todas Las tonalidades Son muy parecidas De las paletas de Morphe Son unas de mis paletas Favoritas Si me voy de viaje O sea me llevo Esta paleta Tengo tonalidades Para estarme haciendo Cualquier maquillaje De día De noche Un smokey Que siempre nos saca De cualquier apuro El día de hoy Traigo un smokey Me lo hice Con esta paleta Bueno otro producto Que quiero enseñarles Es este iluminador Bronceador Es de la marca Bisú Se llama rayos de sol Es un bronceador Super discreto Fácilmente Puedes estarlo utilizando Para todos los días El color es perfecto Porque es un tono Exactamente así Rayos de sol Entre amarillito Doradito Con destellos Es el más bonito Que tengo Económico Pero esta tonalidad Siento que está Bastante bonita Está rojita Te recomiendo Que uses una esponjita Estar aplicando Aquí donde quieres Aplicar bronceador No sé En la nariz En el arco de cupido Donde tú apliques bronceador Te va a quedar Súper bonito Con una esponjita Y vas a tener Como que un poquito Más de control Y no se va a ver Así como que Una raya solamente Y bueno Por último Quiero enseñarles Esta esponjita Es de la marca Wet n Wild Me encanta Es de farmacia Ya se las tengo incluida También en mi sorteo Díganme quién la tiene Les gusta Es súper suavecita Y este corte Facilita para estar Aplicando lo que es El corrector Para estar aplicando En el puente de la nariz Es súper suavecita Este corte Nos ayuda perfecto Para estar aplicando Lo que es en el lagrimal Es una de mis súper favoritas Cuando uno la está Humedeciendo Se siente súper suavecita No tiene nada que pedirles A esas esponjas carísimas O sea A mí me encanta Es una de mis súper favoritas Y pues bueno Esto fue todo por el día de hoy Ojalá y que les haya encantado Que les haya servido Que será el propósito De este videito De estos productos Que son mis favoritos Dime si compartimos Algún producto De mis favoritos Déjamelo aquí abajito En los comentarios Cual producto tenemos En común de favoritos Y díganme también Si alguno de estos productos Que fueron cuidado de la piel Ustedes ya lo han probado Ya los han visto Déjenmelo aquí abajito En los comentarios Y bueno No se les olvide participar En mi último sorteo Que termina el 4 de mayo Gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Les mando muchos muchos besos Bye 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 ¡Suscríbete!